¡Atención, atención! ¡Pasajeros al tren! ¡El tren va a partir! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡No paraba de reír al llegar a la estación! No sé si yo les canté, que la noche soñé, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Con mi máquina va a volarme, fumaba esa carbón Retirando mi canción bajo los rayos del sol No sé si eres gente, que en la trono se asombré Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren Me saludan al pasar, nuestros cielos y el trigal Y me esperan que ponen con su abrazo más cordial ¡Vamos a bailar ahora chicos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención, atención! ¡Vamos todos juntos con el tren ahora! ¡Pasajeros al tren! ¡Atención, atención! ¡Vamos todos con el tren! Chuka 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 chum ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!